Nos habían pedido que hiciéramos uno sobre dislexia y bueno, dijimos adelante, adelante con la idea, pero entonces pensamos en que no queríamos dar la sensación que atender a una persona con dislexia o atender a un chico con discalculia o atender a alguien en particular que le pasa algo en particular implicaba tener un abordaje para cada tema y entonces nos dimos cuenta que no habíamos hablado del marco general de abordaje y entonces por eso son dos encuentros, porque para que podamos contarles a ustedes cómo trabajamos con alguien que tiene dislexia nos pareció prudente contarles a ustedes cómo trabajamos en general. Así que esa es un poco la idea por donde vamos a empezar. Yo quiero chequear que estemos grabando porque después preguntan y yo digo que sí, pero alguna cosa... Sí, sí, le aparece que está grabando. Ah, perfecto, gracias Con. Bueno, entonces, ustedes saben que para empezar nuestro marco tiene que ver con la neuropsicología y que es la neuropsicología, la disciplina sobre la cual nosotros nos apoyamos para diseñar cualquier tipo de tratamiento y eso nos da como un abordaje, si quieren, general para cualquier tratamiento, para el abordaje de cualquier persona que sigue una serie de principios que nosotros tratamos de cuidar y considerar. El primer principio es que siempre tenemos en mente por lo menos cuatro conceptos indispensables al momento de planificar un abordaje psicopedagógico. El primero, estar atentos a lo que nos enseña la literatura sobre lo que un trastorno del neurodesarrollo es. Sabemos que los trastornos específicos de aprendizaje en general y la dislexia también son trastornos del neurodesarrollo y entonces eso ya nos permite entender ciertas características generales que hacen a los trastornos del desarrollo y que van dándole un primer puntapié a cómo tiene que ser nuestro abordaje. El segundo concepto que tenemos en cuenta de manera muy puntual y siempre tenemos en la cabeza es que la persona que tiene un trastorno del neurodesarrollo tiene también una trayectoria de aprendizaje que se construye en relación con un ambiente. Entonces no podemos pensar a la persona aislada de su ambiente, así como no podemos pensar al trastorno del desarrollo aislado de la persona. Si nosotros vamos a hablar de rehabilitación psicopedagógica de la dislexia, vamos a hablar de rehabilitación psicopedagógica de la dislexia porque hay un asesor pedagógico y hay una cosa que se denomina dislexia, pero cada abordaje es un abordaje no a la dislexia, sino a la persona en contexto desde su trayectoria de aprendizaje. Y es por eso que empezamos por acá. El tercer punto importante es considerar que cualquier tratamiento psicopedagógico tiene que hacer eje y tener muy focalizado su abordaje y sus objetivos en las habilidades académicas. Nos gusta decir a nosotros que uno de los objetivos generales de cualquier tratamiento psicopedagógico es incrementar la fluidez académica de las personas con las que trabajamos. Entonces las habilidades académicas están en el ojo mismo del huracán de los tratamientos psicopedagógicos. Y finalmente el cuarto concepto indispensable es el de rehabilitación neuropsicológica porque este es el marco general de abordaje desde el punto de vista técnico con el que vamos a trabajar. Vamos a entender cualquier proceso de aproximación terapéutico en psicopedagogía dentro del marco teórico de la rehabilitación neuropsicológica. Teniendo en cuenta estos cuatro conceptos, vamos a hacernos algunas preguntas en relación a cada uno. ¿Qué quiere decir o qué implica, mejor dicho, y no qué quiere decir que la dislexia sea un trastorno del neurodesarrollo y que los trastornos de aprendizaje en general sean trastornos del desarrollo? Quiere decir que tienen una genética en particular. Genética que lo que hace es alterar desde el embarazo patrones del neurodesarrollo que se van a expresar mucho después. A diferencia de lo que puede pasar con un trastorno también del neurodesarrollo como el autismo, que desde el momento, desde muy temprano, podemos notar algunas alteraciones en esos patrones del neurodesarrollo, los trastornos específicos de aprendizaje se empiezan a notar cuatro o cinco años después del nacimiento. Entonces, tenemos que entender que ya el hecho de que haya en la familia un antecedente genético nos ayuda a entender que podemos estar frente a alguien que tiene esa dificultad. Pero tampoco es condición sine qua non que rastriemos o encontremos con certeza ese antecedente. Esas alteraciones en los patrones del neurodesarrollo lo que hacen es facilitar que aparezcan algunos déficits de procesamiento de la información que ayudan a la aparición de los síntomas y que colaboran con que aparezca impacto directo sobre el aprendizaje académico y no solo sobre el aprendizaje académico, sobre el aprendizaje en general. Porque un chico, por ejemplo, con dislexia puede tener dificultad para memorizar palabras específicas que no tienen otro contexto semántico para él y entonces decir minuendo y sustraendo puede ser para él todo un desafío y saber cuál es cuál todavía más desafiante, pero de la misma manera puede confundir o mezclar el nombre de dos personas cuando los escucha por primera vez. Que sean trastornos del neurodesarrollo implican también que necesitamos intervenciones específicas, específicas para ese cuadro en particular. Pero específicas no significa hacer siempre lo mismo en términos de material, significa tener en cuenta la neuropsicología del cuadro para saber qué intervenciones hacer. Y finalmente que sea un trastorno del neurodesarrollo también nos otorga posibilidad de hacer diagnóstico precoz, algo que es extraordinariamente importante. Porque el diagnóstico precoz, en chicos, por ejemplo, que tienen dislexia, es la diferencia entre tener la chance de ser fluido en términos de lectoescritura diez años después a no tener la chance de ser fluido jamás. Hay una ventana para el desarrollo de la fluidez lectora y si bien después podemos establecer herramientas compensatorias, lo mejor que nos podría pasar, no a nosotros que ya leemos fluidamente, sino a los chicos que están en camino a ser disléxicos, es que se los detecte tempranamente y se intervenga lo más temprano posible. ¿Por qué le damos importancia al concepto de trayectoria? Bueno, porque el debate natura versus nurtura ya terminó. Y sabemos que el desarrollo de la trayectoria de aprendizaje de cada persona es la mezcla perfecta entre ambas cosas. Entre lo que la naturaleza le dio y lo que Salamanca le presta. Porque construye su trayectoria de aprendizaje en relación permanente con el contexto. Y contexto son los padres, el colegio, las oportunidades socioculturales, el nivel socioeconómico. Y a mí me gusta decir, inspirando a que lo pensemos dramáticamente, contexto somos nosotros también. Contexto somos los profesionales que tenemos responsabilidad responsabilidad de identificarlos tempranamente en el colegio, que tenemos responsabilidad de hacer diagnóstico adecuado en el consultorio y que tenemos responsabilidad de otorgar el tratamiento que corresponda. Obviamente, la calidad de la instrucción también afecta la trayectoria en el aprendizaje de las habilidades académicas. Si el libro de Dejan dice que si tenemos la suerte de que el español sea transparente y que aprender a leer y escribir exige un enfoque de instrucción y de instrucción apoyándonos en lo fonológico, cuando evaluamos un chico que va a un colegio que no usa un método de esas características, vamos a tener más dificultad para establecer con comodidad el diagnóstico. Porque tenemos una instrucción de menor calidad que no acompaña el desarrollo de la lectoescritura, tal cual debiera hacerse respondiendo a lo que nos cuenta hoy la literatura sobre el tema. Más allá de eso, la trayectoria también está directamente afectada por el temperamento de las personas. Y hay temperamentos más dóciles y hay temperamentos más, los padres dicen, tiene su carácter. Temperamentos más difíciles de llevar. Y el pronóstico es mucho mejor cuando el temperamento es un poco más dócil. Porque los chicos con temperamento difícil o esos chicos que los padres dicen tienen su carácter, en general tienen una relación menos funcional con la frustración y muchas de las cosas que pasan tienen que ver con esa baja tolerancia a la frustración y la tendencia a presentar algunas conductas oposicionistas. Y también tenemos que prestar atención a la pauta parental, porque no todos los padres respondemos de la misma manera al temperamento de nuestros hijos y al desafío que el temperamento de nuestros hijos nos otorga. Entonces, el viernes vamos a hablar un poco de cómo una de las variables pronósticas del éxito de un tratamiento psicopedagógico es el tipo de pauta parental. Y también el colegio tiene mucho que ver con la trayectoria de aprendizajes de un chico. En primer lugar, con la capacidad o no que tiene de hacer detección temprana, porque donde más tenemos que trabajar en el incremento de la capacidad de hacer detección temprana es en los colegios. Y por otro lado, en la capacidad que tiene de ser receptivo a los andamiajes y las herramientas y estrategias que nosotros ofrecemos dentro del marco del tratamiento. Y de eso también vamos a hablar bastante el viernes. Pero no nos olvidemos que uno de los ingredientes centrales de la trayectoria, centrales porque nos compete a nosotros, porque es nuestra participación en la trayectoria de cada uno de los chicos con los que nos cruzamos, somos nosotros. Un chico tiene más o menos fortuna en relación, fortuna en términos de suerte, en relación al psicopedagogo con el que se cruza. Porque no todos los psicopedagogos con los que se puede cruzar tienen la vocación que tienen ustedes que están del otro lado un miércoles a las 2 de la tarde para seguir aprendiendo de un tema sobre el que han leído mucho. Entonces, ese chico tiene más o menos suerte de acuerdo a cuánto habitualmente lee, estudia, se preocupa y enfoca en mejorar ese psicopedagogo. Y no es una variable menor. Y es una variable que cada uno de nosotros puede controlar y por eso a mí me gusta darle mucha importancia. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta como eje central de nuestros tratamientos a las habilidades académicas? Porque en la vida leer, comprender, calcular, razonar, escribir y comunicar es algo que hacemos todo el tiempo. Y es algo que tenemos que hacer con fluidez para poder hacer un montón de otras cosas. Pero habilidades académicas no son solamente leer, comprender, calcular, razonar, escribir y comunicar. Habilidades académicas también tienen que ver con poder organizar y administrar nuestros recursos, responder a la demanda académica funcionalmente y por sobre todas las cosas también tiene que ver con tener motivación y tener agencia, tener la capacidad de salir a hacer eso que tengo que hacer. Y todas estas cosas son cosas que tenemos que tener presentes y en cuenta al momento de diseñar un tratamiento. Entonces, las habilidades académicas son importantes. Tal vez no sean tan importantes algunos contenidos académicos. Yo no creo que sea grave como adulto no poder diferenciar una palabra aguda de una palabra grave o de una palabra esdrújula. Y así todo a mis pacientes los ayudo a saber cómo hacerlo cuando están en cuarto, quinto, sexto grado y eso forma parte de la demanda. Pero sí es extraordinariamente importante ser fluido en lectura, en comprensión de texto, en escritura, en cálculo. Porque si no, se vive un poco menos bien. Y entonces, tener como foco el desarrollo de la fluidez apunta a custodiar la calidad de vida hacia el futuro de los chicos. ¿Y por qué pensar la rehabilitación desde el marco de la rehabilitación neuropsicológica y no desde ningún otro contexto teórico de abordaje? Primero porque es el contexto teórico afín a la comprensión de lo que un trastorno del neurodesarrollo es. Y la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. Hay más que suficiente evidencia para eso. Y los trastornos del neurodesarrollo se atienden mejor desde la rehabilitación neuropsicológica porque tienen en su haber déficits neuropsicológicos. Pero además, porque la rehabilitación está directamente vinculada al concepto de plasticidad neural. A la posibilidad que tiene nuestro cerebro de modificarse en contacto con el ambiente. Pero esa modificación puede ser más o menos productiva según el estímulo con el que nos relacionamos. Porque también se modifica si jugamos 20 horas a la play en lugar de uno. También se modifica si tomamos o fumamos marihuana cinco veces por semana en lugar de una vez en la vida. También se modifica, podríamos poner millones de ejemplos. Y uno de los ejemplos es, no se modifica de la misma manera el cerebro de un disléxico con uno u otro psicopedagogo. El psicopedagogo que apoyándose en textos como el de Dejan decide hacer determinados ejercicios para modificar ese área del cerebro que es la caja de letras y darle más funcionalidad trabaja diferente que otro que tal vez lo que hace es aplicar un programa de estimulación cognitiva de la memoria de trabajo o utilizar un juego como herramienta central de su tratamiento o simplemente hacer actividades vinculadas al colegio. Y además, este marco neuropsicológico nos otorga también un concepto de aprendizaje. A nosotros nos gusta mucho la definición de aprendizaje de Colb, la capacidad que tenemos de construir conocimiento a partir de la experiencia. Y entonces, esa idea de capacidad de construir conocimiento a partir de la experiencia también define nuestro abordaje. Y sabemos que esa construcción es más efectiva si la hacemos declarativa y por eso nosotros nos apoyamos mucho en visibilizar todo lo que debe aprenderse y sabemos que esa construcción es mucho más efectiva si no solamente trabajamos aquel contenido, en el caso de la dislexia, el desarrollo de la lectoescritura, sino también si le damos soporte y andamiaje al desarrollo de otros mecanismos cognitivos como la atención, la memoria de trabajo, el desarrollo, por ejemplo, de la abstracción verbal. Y a mecanismos de regulación del comportamiento. Ahora, rehabilitación neuropsicológica no es cualquier cosa. En países donde la práctica neuropsicológica está regulada, es necesario formarse como neuropsicólogo para estar en condiciones de desarrollar un plan de rehabilitación neuropsicológica. En nuestro país esa práctica no está reglamentada y eso tiene una ventaja y una desventaja. Tiene la ventaja de que personas que no se forman específicamente pueden aprender informalmente y mejorar sus tratamientos aprendiendo informalmente acerca de rehabilitación neuropsicológica, pero tiene una desventaja, que es que el aprendizaje informal también a veces puede afectar la capacidad que tenemos de hacerlo bien o mejor. Con estos primeros consideraciones de abordaje tenemos que entender, en segundo lugar, ¿qué es la dislexia? Porque yo reiteradamente escucho la pregunta, ¿pero es un trastorno específico de aprendizaje o el trastorno específico de aprendizaje es otra cosa? ¿Se puede ser disléxico y discalcúlico o no tiene nada que ver? Dislexia y discalculia son una cosa y trastornos específicos de aprendizaje son otra, y esa confusión es nosológica, no es psicopatológica. Y eso es un poco lo que también vamos a aclarar antes de poder explicar cómo atender a la dislexia. Psicopatológicamente hablando, podemos pensar en algunas, por un lado, entidades, dislexia, discalculia, disgrafía, trastorno espectroautista, trastorno por déficit de atención, trastorno específico del lenguaje, hay entidades, hay una literatura de la dislexia, hay especialistas en dislexia, hay autores que yo puedo leer si quiero aprender sobre la dislexia, y eso es psicopatología. Ahora, administrativamente hablando, nosológicamente hablando, los términos que yo tengo que usar al momento de firmar un diagnóstico no son psicopatológicos necesariamente, son sanitarios o administrativos, son de consenso internacional. Hasta hace algunos años, hasta el 2013, los términos de consenso internacional que usábamos eran los que estaban amparados en el DSM-IV. Trastorno específico de la lectura, trastorno específico de habilidades matemáticas, trastorno específico de la escritura. Desde el año 2013, contamos con una nosología mucho más dimensional que categorial, por evolución misma del estudio de los trastornos del neurodesarrollo, y entonces lo que tenemos es una categoría, trastorno específico de aprendizaje. Si nos paramos en la nosología, decimos trastorno específico de aprendizaje. Si nos paramos en la psicopatología, decimos dislexia. Es por eso que, por lo menos en nuestros informes, lo que se lee es trastorno específico de aprendizaje, y si realmente es un caso que podemos decir, estamos convencidos de que es una dislexia, psicopatológicamente hablando, y no un cuadro mixto, como decían en el DSM-IV no especificado, entre paréntesis ponemos dislexia. Pero no es que son dos realidades distintas, sino que son dos puntos de vista diferentes de la misma realidad. Y es importante también que tengamos conciencia de eso al momento de pensar cómo abordarlo, porque no todos los tratamientos van a ser iguales, ni para dos disléxicos, ni para dos personas, que podamos decir tienen un trastorno específico de aprendizaje, aunque no sean de tipo disléxico. En tercer lugar, enfoquemos un poco más. ¿Cómo podemos responder en el 2020 a la pregunta, ¿qué es la dislexia? Porque lo primero que tenemos que hacer para poder diagnosticar algo es saber sobre ese algo, saber qué es, y por eso el doctor Márquez, mi mentor, siempre decía, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, pero para tratarlo también hay que saber qué es, porque es imposible remediar algo que conocemos poco. Entonces para eso podemos acudir a distintos autores que nos dan algo de información sobre lo que la dislexia es. Y lo primero que nos vamos a encontrar es que la dislexia es un tipo de trastorno específico de aprendizaje que no siempre se da de manera limpia o aislada. La mayor parte de las veces se da en coexistencia con otras dificultades que pueden afectar al aprendizaje académico o al comportamiento en general. La comorbilidad, por ejemplo, entre dislexia y trastorno por déficit de atención es muy grande y es muy importante, extraordinariamente importante que estemos en condiciones de diferenciar qué es la dislexia de lo que no lo es. Porque cuando leemos frases como esta, las dificultades de aprendizaje están relacionadas entre sí, pueden coexistir en una misma persona y todas pueden atenderse desde el mismo conjunto de principios, es fácil llamar dislexia a todo. Y la realidad es que en la vida diaria lo que hemos aprendido es que a veces hay personas con diagnóstico de dislexia que no son disléxicos, a veces hay personas sin diagnóstico de dislexia que son disléxicos, y a veces hay personas disléxicas sin ningún diagnóstico. Entonces es muy importante que podamos tener un punto de referencia claro para poder decir es o no es disléxico. Y en ese punto yo creo que la mejor manera de llegar a un consenso de un límite claro de lo que es y no es, es volver a las fuentes teniendo por consideración fuentes que estudian ese fenómeno desde hace muchos años. Y entonces, Dejan dice, hay muchos tratados que definen a la dislexia. La dislexia es una dificultad desproporcionada para aprender a leer que no responde ni al nivel intelectual o a la discapacidad o menor nivel de desarrollo intelectual que el promedio, ni a un déficit sensorial, visual o auditivo, ni a un contexto familiar o pedagógico desfavorecido. Entonces Dejan dice, hacer un diagnóstico de dislexia es hacer un diagnóstico por exclusión. Solo cuando todas estas causas posibles se hayan eliminado, sugeriría que se trata de un caso de dislexia. De algún modo, dice él, hablar de dislexia implica entender que estamos hablando de una patología que se desarrolla o se origina en déficits sutiles en el procesamiento del habla. Entonces acá es donde entendemos que esa vieja pelea de si es un trastorno de aprendizaje o un trastorno de lenguaje es tan absurda como si es la nutura o la nurtura lo que define determinado rasgo. Es un trastorno de lenguaje, es un trastorno de aprendizaje, es un trastorno de lenguaje escrito. No importa desde dónde lo miremos, lo importante es entender que no es lo mismo dislexia que retraso lector y que dificultades de lectura en chicos con otros trastornos del desarrollo. Entonces muchas veces hay chicos que tienen un cuadro vinculado al espectro autista con dificultades significativas para leer y comprender textos que llegan al consultorio con diagnóstico de dislexia que no son disléxicos. Otras veces hay chicos con trastornos por déficit de atención que llegan al consultorio con diagnóstico de dislexia y no son disléxicos. Y lo que tenemos que hacer para estar seguros que lo que tenemos enfrente es una persona con dislexia es muy simple, por suerte, y es administrar una prueba de lectura de pseudopalabras. Es tal vez el marcador más eficiente que tenemos para ser tranquilos una hipótesis de diagnóstico de dislexia. Que esa persona tenga dificultad para leer pseudopalabras. Ni siquiera palabras, pseudopalabras. Es más, la experiencia clínica indica que chicos con déficit de atención, por ejemplo, pueden rendir mejor en pruebas de lectura de pseudopalabras que en pruebas de lectura de palabras. Solamente por la motivación intrínseca que les representa una tarea un poquito más difícil. Entonces, para nosotros, disléxico es aquel, si quieren, podemos decirlo así, que rinde por lo menos dos desvíos estándar por abajo de la media en una prueba estandarizada de lectura de pseudopalabras. Administramos el LEE, tenemos un percentil 10 en pseudopalabras y si, como dice Dejan, no hay ninguna otra cosa que explique eso en relación, o sea, no hay nada que tenga que ver con inteligencia, falta de oportunidades, mala administración de la prueba, no uso los anteojos, necesita anteojos y no lo sabemos, podemos pensar en un diagnóstico de dislexia. Entonces, la dislexia es llamada en la literatura como la dificultad específica con la lectura de palabras, porque hay algo que llama mucho la atención de la gente en general y es que los disléxicos leen mejor un texto que una lista de pseudopalabras y en el colegio no te hacen leer listas de pseudopalabras, entonces hay muchos chicos cuyos docentes dicen no, no creo que sea disléxico, que lo son, porque no han sido expuestos a una tarea de lectura de pseudopalabras que demuestre lo contrario. Entonces, es la manera más fácil de entenderla, es la dificultad específica con la capacidad de leer palabras aisladas o pseudopalabras y es una dificultad que como decíamos al principio tiene origen neurobiológico y que implican están implicadas en esa dificultad marcada incapacidad para leer de manera adecuada y a la velocidad esperada para la edad palabras de uso poco frecuente o pseudopalabras. Es realmente fácil encontrar o poder hacer un diagnóstico de dislexia cuando uno se adhiere rigurosamente a las indicaciones técnicas que lo permiten. Pero, la dislexia muchas veces es diagnosticada por demás, de hecho, es el trastorno específico aprendizaje más diagnosticado en la clínica y en nuestro país con una ola de sobrediagnósticos después de la ley nacional de dislexia que es alarmante y es alarmante no porque haya diagnósticos de dislexia que no se corresponden con la realidad que los chicos sufren sino que porque tal vez tengan otras cosas más allá de una dificultad con el desarrollo de la lectura específica de palabras aisladas que queda sin tratamiento porque el diagnóstico de dislexia muchas veces lleva a un tratamiento de dislexia. Tiene una prevalencia de entre el 3.5 y 7% para criterio de un desvío estándar y medio por debajo de la norma en lectura de palabras por eso digo lo que permite el diagnóstico es la documentación y el DSM-5 lo dice la documentación con el uso de una prueba estandarizada de que al menos estamos un desvío y medio por debajo del promedio. No hay diferencia entre varones y mujeres los varones en general se detectan más rápido por cuestiones conductuales el 70% de los chicos con dislexia identificados en tercer grado cumplen criterios al terminar el colegio necesitamos identificarlos en sala de 5 y primer grado con urgencia porque es la única chance que tienen de no cumplir criterios al final del colegio la característica central de esta dificultad es la dificultad para leer palabras aisladas valga la redundancia de dificultad y dificultad y también es muy característico que sean menos capaces de escribir de acuerdo a los patrones esperados para la edad que tienen que otros chicos de la misma edad es un cuadro que corre en familias es muy habitual encontrar alguien en la familia que ha sufrido o tiene dislexia en realidad los libros dicen se es disléxico hasta siempre no es algo que se resuelva lo que sí puede resolverse es la brecha entre qué nivel de capacidad tengo en términos de fluidez lectora y qué nivel de capacidad alcanzo pero es es habitual que encontremos antecedentes familiares que nos ayudan también a quedarnos tranquilos con el diagnóstico no necesariamente vamos a encontrar un perfil neuropsicológico característico esto es otra de las preguntas que muchas veces hacen cuál es el perfil neuropsicológico característico en realidad todos los trastornos específicos de aprendizaje se caracterizan por menor velocidad de procesamiento y eso es tal vez lo más característico que vamos a encontrar en chicos con cualquier trastorno específico de aprendizaje son extraordinariamente lentos en comparación con otros chicos y pueden tardar varios minutos en hacer una tarea que otros chicos hacen rápidamente algunos chicos dicen porque las letras se me mueven porque se me dan vuelta una chiquita el otro día me dijo se me hacen un remolino y esto no es la primera vez que lo escucho se menciona mucho y de hecho en la página de Understood hay un simulador de experiencia de cómo es leer cuando uno tiene dislexia que justamente muestra esto que comentan las personas con dislexia de que parece como que las letras se mueven y eso podría estar seguramente vinculado a algunas anomalías en el desarrollo del procesamiento visual muchos chicos con dislexia tienen problemas de convergencia visual y eso hace más difícil la posibilidad de leer y es por eso que con algunos andamiajes como reglas o papeles de colores pueden disminuir un poco el impacto de la dificultad más allá de la baja velocidad de procesamiento hay diferentes mecanismos que la literatura propone como base de la dificultad para leer no está resuelto ese debate si sabemos que las personas con dislexia tienen inmadurez en el desarrollo de mecanismos fonológicos y entonces podemos detectar muy tempranamente y ya en sala de 5 chicos con inmadurez en el desarrollo de la conciencia fonológica sabemos también que tienen dificultades en lo que se llama el nombrado rápido y entonces tenemos también una prueba argentina publicada el año pasado el test de denominación rápida si no me equivoco se llama así y es del grupo LEEN también que nos permite percentilar a los chicos en nombrado rápido y es una ayuda más desde lo técnico para sentirnos más cómodos al momento de tomar decisiones diagnósticas y también es bastante común que haya dificultades en el desarrollo de la memoria de trabajo fonológica pero no necesitamos estas cosas para establecer un diagnóstico lo que necesitamos para establecer un diagnóstico es el rendimiento en tareas de pseudopalabras porque es medir el aceite del disléxico es tenemos la suerte de tener la posibilidad de usar esa herramienta como guía para el diagnóstico y obviamente esa dificultad para leer pseudopalabras está directamente relacionada con dificultades de conciencia fonológica que son las que encontraríamos si evaluamos chicos chicos es la evolución de esa dificultad entonces parte de lo que ocurre en el cerebro del disléxico es que no se da como debiera ese reciclaje neural que de Handice se produce cuando aprendemos a leer hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central vinculadas a áreas posteriores del cerebro áreas temporales sobre todo posteriores del cerebro que hacen que esa activación ese reciclaje en la caja de las palabras como dice de Hand en áreas posteriores del cerebro no ocurra como debe ocurrir no ocurre de manera entre comillas espontánea porque ocurre gracias a la instrucción pero no ocurre como debiera con la instrucción tradicional necesita para ocurrir que demos auxilio con instrucción o intervenciones específicas que son las que vamos a terminar de definir el viernes entonces lo primero que necesitamos es un diagnóstico el diagnóstico primero necesitamos que sea nosológico necesitamos tener un lenguaje común necesitamos poder decir tiene un trastorno específico de aprendizaje como no está afectada el área de las matemáticas y como tiene un rendimiento en pseudopalabras dos desvíos estándar por debajo de la media puedo decir que es disléxico pero además necesito también su perfil neuropsicológico y necesito datos sobre la trayectoria cómo es su temperamento cuál es la pauta parental que tiene cuál es tradicionalmente la manera que ese colegio al que va tiene de acompañar a chicos con dificultades qué acepta qué no acepta qué tipo de instrucción en lectoescritura tiene todas esas cosas yo necesito saberlas al momento del diagnóstico para poder desarrollar estrategias de intervención para esa persona y no para cualquier persona entonces a nosotros nos gusta decir que el tratamiento tiene así un encuadre general que involucra por lo menos una sesión semanal de tratamiento una devolución semanal los últimos minutos de la sesión con los padres de los chicos para ir acompañando la realización de algunas actividades en casa comunicación periódica con el colegio diseño de andamiajes que a cada chico les va a permitir ser un poco más independiente y autónomo con la demanda que ese colegio tiene para él hablaremos más de esto el viernes y diseñar un plan de intervención con objetivos estrategias y actividades y entonces nos apoyamos en por lo menos cinco puntos de sostén del tratamiento que son los que repasaremos el viernes orientándonos a la dislexia en particular la psicoeducación un tipo peculiar de vínculo cuando hablamos de contención afectiva hablamos de una manera particular de orientar el vínculo con esos chicos por supuesto la realización de algunas actividades que podríamos denominar de entrenamiento o de estimulación ayudar a los chicos a hacer uso de algunas estrategias compensatorias para ser más independientes y trabajar con los padres y el colegio en el diseño de algunos apoyos ambientales que le permitan a ese chico ir desarrollando cada vez más fluidez entonces al momento de planificar el tratamiento no es la dislexia la variable central sino que es una más en una coctelera que implica el perfil neuropsicológico de esa persona en particular el tipo de pauta parental que sus padres sostienen en su relación con él los rasgos de temperamento que tiene las características de la demanda del colegio al que concurre entre otras cosas y a partir de tener en consideración ese mapa amplio de abordaje lo que vamos a hacer es establecer objetivos concretos generales uno de ellos por ejemplo es desarrollar o incrementar el desarrollo de la fluidez lectora específicos incrementar la capacidad que tiene de leer sílabas trabadas y mesurables usamos una escalera de sílabas que acompaña la progresión de dificultad que menciona de Hanni que el viernes veremos y que entonces nos permite ir trabajando un escalón por vez de la misma manera que lo diseñamos para discalculia esos objetivos tanto en el caso de la dislexia como de la discalculia como el trastorno por déficit de atención como cualquier caso tienen que ser consistentes con la literatura ¿qué literatura? la literatura publicada en espacios académicos con referato por ejemplo un journal internacional eso tampoco es cualquier literatura porque la literatura es útil cuando lo que hace es resumirnos en hallazgos que se han hecho multicéntricos en distintos lugares del mundo relevantes estadísticamente significativos y demostrados después de haber hecho algún tipo de ensayo o exploración y esos objetivos lo que hacemos es hacerlos extraordinariamente visibles tan visibles como lo primero que vamos a hacer es leer sílabas directas las sílabas directas son sílabas que tienen una vocal una consonante y una vocal vamos a empezar con eso y así de visibles para la persona y para su familia entonces lo que hacemos es establecer objetivos a través de andamiajes como el que ustedes ven ahí y a medida que van los chicos con nosotros y su familia subiendo escalones llevar esos objetivos ya no como objetivos sino como logros al rincón de logros y entonces vamos así sosteniendo esa metáfora de lo que estamos haciendo es subir una escalera la escalera que te lleva a ser más fluido en términos de lectura entonces no son los materiales más allá de que el viernes hablemos de algunos materiales que nos pueden ayudar los que definen el éxito de la intervención en la intervención con chicos con dificultades de aprendizaje sino que lo que define el éxito es la capacidad que tiene el psicopedagogo para diagramar esa intervención y saber cómo orquestar todas esas variables en beneficio de este chico en particular en el contexto de este colegio en especial y con el acompañamiento de esta familia que tiene sus peculiaridades entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que saber que aún cuando hagamos eso si no conseguimos lo que se llama adherencia al tratamiento que el chico disfrute y tenga ganas de ir al psicopedagogo porque entiende que ese es el espacio donde va a resolver el problema que tiene tampoco vamos a tener éxito por eso a mí a los padres me gusta decirles cuando los padres me dicen cómo voy a hacer para saber si el tratamiento funciona o no funciona yo les digo la mejor vara para un tratamiento en términos emocionales es las ganas que el chico tiene de asistir a sus sesiones porque cuando las sesiones que nosotros diagramamos apuntan a las dificultades que el chico tiene que las conoce el chico mejor que nosotros ellos dicen este es el remedio que yo necesito más allá de eso lo que hagamos en el consultorio aunque hiciéramos tres sesiones semanales jamás alcanza porque lo que la literatura dice es que se necesita la práctica diaria y sistemática entonces por eso algunas herramientas como Glyffing o como Wombox o como tareas que nosotros podamos diagramar especialmente para los chicos cuando no tienen la posibilidad económica de suscribirse por ejemplo a Glyffing que no es barato en absoluto es necesario porque necesitamos garantizar 15 minutos de práctica diaria nosotros optamos por una sesión semanal y práctica diaria sostenida y ahí ustedes podrían decirme bueno y qué pasa cuando los padres no colaboran y esa es la desgracia del rol de la pauta parental en la trayectoria de aprendizaje yo le digo a los padres en las devoluciones no podemos dar padres podemos hacer mucho por los chicos podemos dar excelentes tratamientos no podemos dar padres la pauta parental es una responsabilidad que me excede y que está directamente vinculada con la fluidez lectora que un chico va a alcanzar entonces más allá de que un tratamiento pueda ser muy bueno si no logramos ir más allá de las cuatro paredes del consultorio con la práctica diaria no va a ser suficientemente bueno entonces si no me equivoco y no me falla la memoria esta es la última diapositiva y abriremos el espacio para intercambios y preguntas pero para esas letras que se mueven hay abordaje específico pero ese abordaje específico es el abordaje en el marco de la trayectoria involucra un montón de actores y un montón de acciones que van más allá de la lectura en sí misma y que nos obligan a todos a tomar una serie de decisiones terapéuticas muy significativas en cada caso y acompañar a los padres al colegio y a los chicos en ese proceso de adherencia a un tratamiento que si es bueno seguramente podrá aportar unos cuantos y buenos resultados bien un poco rápido bueno no sé si alguno de mis queridos miembros del staff me ayuda con las preguntas para que podamos responder un poco como psicopedagogas ¿podemos hacer rehabilitación neuropsicológica hay dos respuestas para eso si te formás como neuropsicóloga universitariamente hablando o es una formación de posgrados sin duda la respuesta es sí si sos suficientemente prolija en el estudio y en tu capacidad de ser autodidacta tus abordajes pueden ser neuropsicológicos sin duda ¿podemos hacer qué literatura recomendás para actualización en dificultades de aprendizaje? la verdad que en español no lo sé el libro que está la tapa en las diapositivas ahora explico es un libro muy bueno no me acuerdo ahora el autor si alguna de alguna de las chicas me lo levanta del chat de información importante está soy mala para los nombres de los autores pero ese libro que se llama soy mala para los nombres voy a agarrar el teléfono y voy a buscar el nombre del libro si no recordá a mi autor y yo te lo busco ese libro lo tenemos en PDF para el que quiera leer inglés se lo podemos compartir Learning Disabilities from Identification to Intervention y el autor es Fletcher y Reed Lion es la segunda edición de un libro muy conocido de hace 15-20 años y bueno se publicó el año pasado nosotros usamos por sobre todo el lee y usamos también los test de Valeria Busamra test de lectura comprensiva pseudopalabras usamos el Prolec C con cuidado porque no tiene normas nacionales y al no tener normas nacionales no nos deja 100% tranquilas al momento de sacar conclusiones pero bueno también somos conscientes de que el diagnóstico es clínico y no técnico por lo tanto la decisión termina siempre en manos del clínico decir tiene o no tiene más allá de las técnicas ¿Cuánta discrepancia tiene? puede haber en un disléxico en la puntuación de palabras y pseudopalabras en el lee nosotros tomamos entre palabras y pseudopalabras puede haber bastante discrepancia lo que tenemos que estar seguros al momento de hacer un diagnóstico es que la puntuación de pseudopalabras sea por lo menos un percentil 10 hacia abajo y cuando es 15 en general nosotros lo charlamos y lo debatimos un poco para estar tranquilos que hacemos el diagnóstico cuando corresponde pero puede leer mejor palabras que pseudopalabras no es lógico que lea mejor pseudopalabras que palabras eso no sería probablemente no estamos hablando de un disléxico cuando eso pase yo no me atrevería a hacer diagnóstico de dislexia con un percentil 20 en pseudopalabras o hacia arriba realmente me costaría mucho Sil preguntan si recomendás el Prolec R para evaluar ni sí ni no nosotros empezamos a usar ahora ese en realidad es el Prolec C como les decía las habilidades académicas son de las habilidades más dependientes del contexto cultural que hay yo estoy 180% en desacuerdo de evaluar lectura de palabras pseudopalabras o comprensión de textos con el Woodcock por ejemplo porque está pensado para una población que nada tiene que ver con la nuestra la ventaja del Prolec C es que por lo menos o cualquier Prolec por lo menos fue pensado en español y si se trata de chicos de colegios de clase media alta hacia arriba seguramente le tenga más confianza no lo usaría y no le tendría confianza para evaluar chicos de clase media o media hacia abajo en nuestro contexto porque las habilidades académicas están demasiado atadas al desarrollo educativo no solo de la persona sino también de los padres entonces en eso cualquier prueba que no esté estandarizada en el espacio en el que el chico desarrolla esas habilidades es un arma de doble filo pero te preguntan para evaluar más grandes que no se puede con LEE bueno para evaluar más grandes que no se puede con LEE yo a veces lo que hago que no es técnicamente correcto pero es clínicamente un buen experimento es hacerles leer la lámina de pseudopalabras de LEE y percentilarla para cuarto grado para tener una idea de cuán alejado de un percentil 50 de un cuarto grado está ese chico claramente si yo tengo un chico de 13 años y le doy la lámina de pseudopalabras de LEE y obtengo un percentil 10 su lectura de pseudopalabras es horriblemente inferior a la que debiera ser no lo informo porque técnicamente no está bien clínicamente es un ensayo que me permite resolver el problema que tenemos de falta de herramientas suficientes para hacer una evaluación Estefanía de Ecuador no empezamos hace exactamente una hora o sea que el viernes que arrancamos a las dos tendrías que conectarte una hora antes de lo que te conectaste hoy ¿Cómo y con qué trabajas la fluidez lectora en tratamiento? Bueno eso lo vamos a ver el viernes justamente vamos a hacer además de lo que vamos a hacer es desarrollar esos cinco ejes en el abordaje de los trastornos de aprendizaje en general y la dislexia en particular y mostrar qué ejercicios y qué cosas hacemos cuando lo que tratamos de hacer es estimular el desarrollo de la fluidez lectora Y te preguntan en este contexto ¿Tomarían lectura de pseudopalabras del LED vía Zoom ante la incertidumbre de cuándo volveremos a ver a los chicos? No lo intentamos y no nos salió bien es muy difícil saber si se corta si es el Zoom si es el chico si es la lámina es muy difícil la realidad es que no no lo no lo no lo recomendamos me parece que como me parece que lo que podemos hacer en este momento si sabemos que hay alguien que los padres consideran o los docentes consideran que está inmaduro en fluidez lectora es dar asistencia primero y hacer el diagnóstico después porque en este momento hacer diagnóstico vía Zoom con chicos es realmente difícil es una de las situaciones complicadas de esta cuarentena Te preguntan si adicionalmente al estudio dentro del consultorio solicitan algún estudio médico neurológico para complementar el diagnóstico No salvo que al momento de conocer ese chico o hacer la anamnesis pensemos que por alguna razón necesitamos una interconsulta no en el caso de la dislexia la dislexia es un cuadro muy limpio cuando de verdad se trata de dislexia entonces no generan muchas dudas al momento de evaluar porque básicamente necesitas muy bajo nivel de rendimiento en lectura de pseudo palabras y limpieza en todo lo demás entre comillas vas a encontrar algunas algunas cositas pero lo más probable es que es que lo demás esté limpio si pedimos ahí preguntan consulta con oftalmólogo eso sí porque tenemos que descartar que haya dificultades visuales y lo que hacemos es decir a los padres que le digan al oftalmólogo que chequee convergencia visual no es una consulta habitual del oftalmólogo sino una que el oculista sepa que ese chico está yendo a verlo porque hay sospecha de dislexia así y todo hay cantidad de estudios que documentan la coexistencia de problemas de convergencia con dislexia para la obra social no necesitan el diagnóstico del neurólogo o del médico no lo sé puede ser que lo pidan no no se puede hacer salvo que el neurólogo tome una evaluación neuropsicológica la herramienta para hacer diagnóstico de dislexia de acuerdo a lo que está establecido en la literatura es la evaluación neuropsicológica te preguntan ¿cuál sería la correlación con la evaluación desde Glyphine con LE o con otras técnicas? de vuelta ¿cuál sería la correlación con la evaluación desde Glyphine con LE o con otras técnicas? o sea relacionar ambas evaluaciones yo lo que entendí era ¿cómo podías planificar un Glyphine de acuerdo a los resultados de LE u otras técnicas? No, nosotros el plan en Glyphine se hace en base a la evaluación de Glyphine porque la evaluación de Glyphine no es una evaluación diagnóstica en términos diagnósticos sino que es una evaluación de punto de base para la estimulación del desarrollo de la lectura en ese chico en particular son dos cosas que corren por separado lo que sí pasa es que los chicos cuando les haces la evaluación de Glyphine están muy por debajo del promedio para su edad en Glyphine lo que es lógico porque están por debajo del promedio para su edad en fluidez lectora pero solo usamos la evaluación de Glyphine para planificar las sesiones de Glyphine y para ninguna otra cosa y no solamente indicamos Glyphine o sugerimos Glyphine para chicos con dislexia porque es una herramienta que más allá de que tengan no dislexia si el problema es la fluidez lectora colabora un montón ¿Qué recomendás para que haya un diagnóstico precoz? Utilizar pruebas que exploren conciencia fonológica y hacer un diagnóstico presuntivo es decir uno puede decir este es un chico que por inmadurez en el desarrollo de la conciencia fonológica parece estar en riesgo de desarrollar un trastorno específico de aprendizaje y lo que hace es indicar seis meses de intervención no solamente consultorio sino la intervención global con el apoyo en casa también y evaluar seis meses después de la intervención en este libro de Fletcher lo que ellos dicen en realidad es que siempre el diagnóstico tiene que venir después de seis meses de intervención pero eso pasa en parte por cómo son los sistemas de diagnóstico en otros países donde primero se establece si tenés o no o sea podés hacer una evaluación precoz en todos los chicos y en aquellos que tienen indicadores de inmadurez se hacen seis meses de intervención se evalúa y ahí se hace el diagnóstico a nosotros siempre nos llegan después de esos seis meses de fracaso porque esos seis meses son los que el DCM5 dice tienen que haber persistido estas dificultades por lo menos después de seis meses de haber hecho algo al respecto nosotros lo que escuchamos es le puse una maestra particular venía dos veces por semana estuvo trabajando pero así todo no mejora hicimos esto lo otro aquello y así todo no mejora en general llegan después de haber hecho un montón de cosas y lo más urgente en nuestro entorno es que en los colegios no digan hay que esperar a tercer grado es como lo más urgente ni a segundo ni a fin de primero necesariamente ¿Qué pasa con la clasificación de dislexia superficial? Si es determinante para el diagnóstico la dificultad de lectura de pseudopalabras Yo no sé lo que es la dislexia superficial no la encuentro digamos en textos no está definida en los libros que yo leo ni es una subcategoría dentro de la categoría de trastornos específicos de aprendizaje la dislexia en general se clasifica como leve moderada o grave y entonces si hablamos de superficial cuando es leve yo lo que diría es la de mejor pronóstico con tratamiento adecuado jamás no haría el diagnóstico y jamás no indicaría una intervención es casi como sacarte el prode o sea sos disléxico y por suerte es leve aprovechá intervení y en una de esas tenés suerte de estar en ese 30% que termina el colegio sin cumplir criterios ¿De qué hablamos cuando frecuentemente un niño lee al revés los números? Confunde 5 con 2 lee 52 en lugar de 25 ¿Tiene relación con la dislexia? Puede tenerla puede no tenerla a ver ¿De qué hablamos? El viernes también vamos a hablar eso hablamos de un fenómeno que está descrito que es cómo obligamos a nuestro cerebro cuando aprendemos a leer a escribir y cuando aprendemos los números a abandonar la tendencia natural a no prestarle atención a la dirección a la que las cosas están orientadas nosotros nosotros cuando miramos un auto decimos auto no decimos auto mirando a la izquierda auto mirando a la derecha y naturalmente el cerebro del ser humano no le daba importancia a esas diferencias no era adaptativamente necesario Dejan explica que desde que inventamos la lectoescritura definir una B y una D empezó a ser necesario y eso es parte del reciclaje que se hace en el cerebro a partir de la instrucción cuando aprendemos a leer entonces puede estar relacionada con alguien que tiene dislexia pero también es muy común y frecuente en chicos de 5 y 6 años que están aprendiendo a leer y puede no querer decir nada más que están aprendiendo a leer lo que pasa que ahí viene el segundo tema que es que esa dificultad natural tiene que ser acompañada por ejercicios específicamente orientados a hacer esa discriminación y abrir ese canal a nivel del sistema nervioso entonces el viernes vamos a ver que ejercicios que obligan a discriminar la P de la Q la B de la D la B de la Q la B de la P son indispensables cuando estás trabajando con chicos que tienen dificultades de aprendizaje Te dicen en la provincia de Buenos Aires debemos dar tiempo a la unidad pedagógica primero y segundo los EOE debemos dar tiempo o sea calculo que te está no deben dar tiempo no deben dar tiempo porque nadie puede obligarte a dar tiempo es una política anacrónica y de mal pronóstico que lo digan no significa que tengan que hacerlo porque la responsabilidad del EOE es con los chicos no con una política anacrónica a esos chicos a los que no les avisan a los padres y no estoy diciendo que esos chicos sean disléxicos por ahí habían preguntado qué pasa en espacios desfavorecidos es dificilísimo y es un problemón hacer el diagnóstico siempre mi consejo es primero la intervención y después en el diagnóstico en esas poblaciones pero jamás es esperar o sea esperar es lo peor que podemos hacer podemos esperar para formalizar un diagnóstico que no es lo mismo que esperar para intervenir entonces plantéense si tienen un nódulo en algún lado y el médico les dice vamos a esperar si crece te lo saco si no crece no te lo saco sácamelo no, no, no vamos a esperar a ver si crece porque si no crece en una de esas o sea esperar es una locura que lo digan las políticas es lo que menos me importa porque casi nada las políticas sobre todo en Provincia de Buenos Aires educativas dicen bien las cosas perdónenme esto es una opinión puramente personal no está basada en ningún consenso ni literatura pero me parece que esperar es una locura te preguntan si recomendás lo mínimo que puede tener un chico de 13 años que no puede leer frente a que le pidan que lee es angustia comprendo y empatizo con esa angustia es angustiante no poder leer entonces lo que yo le diría a ese chico es mira esto que yo te estoy pidiendo sé que te da vergüenza y te angustia pero es la única herramienta que tengo para establecer qué tengo que hacer para que lo que te angustia lo podamos resolver las evaluaciones neuropsicológicas siempre empiezan por establecer un vínculo que le permita al evaluado someter lo que le da vergüenza a la mirada de alguien que no conoce ese es el primer trabajo entonces habitualmente lo que ayuda a hacer eso es decir sé sé lo que te pasa trabajo de ver chicos como vos soy una de las personas que más chicos a los que les pasa lo que vos te pasa vi así que quedate tranquilo para mí esto es como para el médico ver algo que siempre ve pero no recomiendo cambiar de técnicas particularmente igual Eleni no lo conozco lo que sí recomiendo en una problemática de ese tipo es atender psicoeducativamente a la situación que el chico está viviendo en particular porque lo tengo que escuchar leer mal seguramente si empieza a leer pseudopalabras y no puede atravesar la primera columna le voy a decir listo ya me alcanzó si ya sé que el percentil es menor a 10 Te preguntan si recomendás acuetos para comprender los procesos lectores Les pido mil disculpas pues no lo he leído así que no puedo ni recomendarlo ni desrecomendarlo y yo les recomiendo a Dejan porque Lor había puesto antes superficial es la que afecta a la ruta léxica solamente la nombra cuetos en su libro y es traducida del inglés cuando no acceden a la ruta léxica pero tienen bien la fonológica y después dice quedó obsoleto el término de exlexia superficial cuando Dejan define que la ruta ortográfica es en realidad no global sino secuencial ahí está ahí lo tienen respondido espérame espérame los documentos de acción lo piden chicas que las inspectoras estén encima no quiere decir que uno a la madre no le pueda decir me preocupa que tu hijo es uno en veinte que no se está alfabetizando es una cuestión de humanidad si quieren yo siempre digo que el otro criterio es comparar al chico con su grupo no nos pongamos tan legalistas en un país que no le da bola a ninguna ley por favor que no sea la única ley en la que le damos bola que los chicos de tercer grado todavía no lean sería realmente un fracaso más de nuestra parte démosle bola a las leyes que le tenemos que dar bola Considerando la importancia de psicoeducar al niño en sus dificultades ¿qué sugerís cuando los padres no quieren ponerle el nombre de dislexia a la dificultad? Bueno ese es el primer trabajo del psicopedagogo cuando el padre no quiere psicoeducar al padre acerca de por qué es necesario comentarlo y lograr que entienda que no saberlo es más angustiante que saberlo para eso lo que nosotros solemos recomendar es darle al padre la posibilidad de navegar algunas webs psicoeducativas para padres mostrarle que es un fenómeno mundialmente conocido que hay una página como understood que tiene un simulador de dificultades de aprendizaje para que los padres entiendan cómo viven sus hijos las habilidades académicas o sea desdramatizar y explicar que un diagnóstico siempre es aliviador en tanto resuelve una duda que tenés que hasta que no te dan un diagnóstico era una incógnita que te hacía sufrir después una vez que tenés el diagnóstico más allá de que en una primera instancia puede ser angustiante todo es hacia adelante todo es hacia bueno y entonces ¿qué hacemos? entonces sí es absolutamente importante y nosotros sabemos porque la experiencia nos lo indica que cuando no podemos ponerle nombre los chicos evolucionan menos que cuando sí podemos ponerle nombre perdón estaba muteada unos padres me comentaron en la anamnesis que le realizaron una evaluación neurolingüística y el diagnóstico de su hijo mutó de un TEL a una dislexia según la fonaudióloga no lo evalué pero es factible dicha mutación no lo comparto me impresiona y considero más viable referir más a una comorbilidad dentro de los trastornos específicos de aprendizaje hay uno que se llama trastorno específico de la comprensión lectora que es el pronóstico más frecuente para los trastornos de lenguaje es decir es muy habitual que los chicos con trastorno de lenguaje migren a un trastorno de aprendizaje seguramente algunos en comorbilidad con dislexia porque nunca podemos decir que una cosa no se da en ningún caso pero es muy habitual y los libros lo dicen que el camino o el destino de un trastorno de lenguaje pueda ser un trastorno de aprendizaje cuando no lo es cuando la detección del trastorno de lenguaje fue precoz a los dos años dos años y medio el problema es que si el trastorno de lenguaje se detecta en sala de cinco y el desarrollo del lenguaje ya está demorado obviamente la conciencia fonológica se afecta no porque naturalmente estaba afectada necesariamente jamás lo sabremos sino porque los procesos fonológicos previos estaban afectados es como una escalera de dominós que se cae entonces es tan urgente la detección precoz de los trastornos de lenguaje como la de los trastornos de aprendizaje y la detección precoz del trastorno de lenguaje es un factor de protección para no desarrollar un trastorno de aprendizaje dice que estuvo en tratamiento fonodiológico desde los tres años el chiquito dice yo ahí pegué en el chat la web del simulador es muy bueno el simulador es es una experiencia que le recomiendo a todos está muy buena y es es como para para orientar a los padres nosotros usamos mucho understood y hay algún otro material de psicoeducación que solemos usar en el padlet sí en el padlet yo creo que está hay un libro salvo de un pez no me acuerdo para chicos con dislexia y hay otro también eso lo podemos buscar y lo podemos colgar después en el en el padlet pero sí hay lo que pasa que el de understud los padres no van a leer mucho tampoco y el de understud es muy claro y tiene el simulador que está bueno porque es un es un es un ¿cómo se dice? emocionalmente activa sí pues lo cuentan chiquitos vos pones la edad de tu hijo o sea o del paciente y el grado en que está y según las edades que tienen un chiquito de su edad parecida cuenta cómo lo viven en el colegio la dislexia el déficit de atención entonces cuenta y después hacen la parte más teórica ahí preguntan ¿dónde hacer una especialización en neuropsicología? es una pregunta difícil para mí porque dirijo una carrera una maestría en neuropsicología así que no te puedo recomendar ninguna otra pero me gusta mucho la que dirijo yo en el hospital italiano no es una pregunta para mí esa está sesgada understud es en castellano sí tenés que poner en tenés que poner understud en español arriba sin nada todos festejaron cuando dijiste que había que hacerlo y no había que esperar pero preguntas no encuentro no encuentro más especializaciones online no la maestría bueno en este momento sí porque no hay opción en este momento porque no hay opción me pelié de forma académica con especialistas que escribieron los diseños curriculares sí saludos a Guatemala sí es una pena pero bueno es un país muy peculiar el nuestro por eso lo importante son los chicos cada uno de ellos cuando se encuentren con uno piensen que tal vez encontrarse con ustedes puede torcer su trayectoria si lo identifican puede la trayectoria cambiar rotundamente hacia otra cosa si lo viéramos en una película es como te encontraste te detectaron precozmente te graduaste estudiaste lo que quisiste y si todo está bien conseguiste trabajo y estás contento la otra trayectoria es no pude estudiar después me fue bien pero bueno siempre fui un vago en el colegio la que nos cuentan los padres de nuestros pacientes y bueno tenemos que tenemos que cambiar esas trayectorias trabajar en educación no les gustan mucho las neurociencias sí para mí porque nunca jamás leyeron nada porque es como decir no me gusta la biología no me gusta no me gusta algo que es el sistema nervioso es lo que hace la neurociencia es estudiarlo y a medida que pasan los años mejorar la capacidad que tiene de describirlo que sigue siendo bastante limitada tengo un niño de 8 años no tiene diagnóstico recién este año está a mi cargo le cuesta muchísimo leer invierte sustituye omite solo reconoce números le cuestan operaciones básicas estaría frente a una dislexia es difícil saber porque hay que hacer una evaluación para decir sí o no 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 sería la única razón por la cual alguien tiene dificultad para leer invierte sustituye y omite de hecho las inversiones sustituciones y omisiones son comunes en chicos con todo tipo de trastornos del neurodesarrollo sin embargo los únicos que leen peor pseudopalabras que palabras son los disléxicos digamos adhiéranse a eso eso es lo que tenemos que perseguir saber cómo lee pseudopalabras esa es esa es la llave bueno yo les cuento ahora que hay un hueco en el chat y ya estamos casi cumpliendo el horario el viernes tenemos la segunda parte y es un poco más práctica en el sentido de que cada uno de esos ejes los tomamos y los desarrollamos pensando qué podemos hacer en relación a eso pero no podemos pensar en que hay una sola manera de atenderlo y tampoco podemos pensar que se tiene que atender independientemente del contexto y nos implica a todos nos implica a los psicopedagogos que estamos en el consultorio los implica a los que están en el colegio los implica a los padres a los docentes nos implica a todos así que bueno otra vez gracias por estar ahí y qué decís con sus ramos sí yo creo que sí te están agradeciendo un montón en el chat que sos muy clara todos agradecimientos bueno me alegro mucho querés podés ponerte un dieguito o algo pongo un dieguito para salir un dieguito para despedirnos un dieguito no voy a poner charlie pablo se ríe charlie ya tuviste pablo te veo desde acá charlie ya tuviste lo tuyo ahora toca y agradece que nos ponía yo vamos a cerrar con algo que nos tengo que saber ver cómo hacer momento mi marido diría dieguito no pero lo vamos a poner igual a ver vamos a esperar que empiece a sonar y finalmente cerramos pero a veces me cuesta hacer esto qué bueno tenerte para tener con su gracias de a poquito te vamos visibilizando te estamos haciendo un tratamiento de sensibilización en cualquier momento en cualquier momento me lanzo la cuarentena me está desinhibiendo dice que estás compartiendo sonido pero no yo por lo menos no escucho claro pero ahí sí ahí va ahí va la vida es un vals un tratamiento un trato que se está at 전 no 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 Gracias. Gracias. Gracias.